¡Aleluya! ¡Use sus armas y lo puede hacer! ¡Oh sí, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Dígame lo todo! Tu nombre levantaré Deberé te adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vivieras a salvarte Tu nombre levantaré Deberé te adorarte Te agradezco que en mi vida estés Que vivieras a salvarte Dejaste el trono parar Mostrarnos la luz De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Él dejó su trono Él dejó su trono Se hizo hombre Y se entregó Así fue De tu trono a la cruz a la cruz Tu nombre levantaré De tu trono a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De tu trono a la cruz De la muerte a la cruz a la cruz De tu trono a la cruz a morir Dejaste el trono para mostrarnos la luz De tu trono a la cruz De tu trono a la cruz De tu trono a la cruz a la cruz Y mi deuda pagar De la cruz a morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Nuestro Dios aparecerá Allá en las nubes Todo ojo le verá Su pueblo le esperamos Sus hijos le esperamos La redención llegó Días honestos de mí Declaran palabra de Dios Y días también de Moisés tú Siervo justicia reinando otra vez Ambruna, carencia y dolor Anseo y bosque del desierto Vamos a preparar el camino al Señor He aquí mi Cristo viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verán Tendrán hoy el año del Señor Desde Sion llegó la salvación He aquí mi Cristo viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verán Tendrán hoy el año del Señor Desde Sion llegó la salvación Desde Sion Se bendiga Oh hija de Sion Jerusalén Jerusalén Que bonita eres Un día, un día, un día reinaremos Días verde que también llenan Los huesos se llenan de pie Y días también de David tú Ciervo tu pueblo te ha lavado Son días de gran cosecha Ya listos Ya listos los campos están Todos los sopleros de tu vida Declaramos hoy tu verdad He aquí mi Cristo viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verán Tendrán hoy el año del Señor Desde Sion llegó la salvación He aquí mi Cristo viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verán Tendrán hoy el año del Señor Desde Sion llegó la salvación He aquí mi Cristo viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verán Tendrán hoy el año del Señor Desde Sion llegó la salvación He aquí mi Cristo viene ya Brillando como el sol Brillando como el sol Brillando como el sol Desde Sion llegó la salvación Y el cielo lo verán Desde Sion llegó la salvación Tendrán hoy el año del Señor Desde Sion llegó la salvación Y quien fue Y quien fue Y quien es Y quien ha de venir Oh, el rey viene, el rey viene, ¿quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Señor, gracias! ¿Qué le parece si lo decimos así? Y bendición y gloria, poder y honrar, amante de amor de Dios será. ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 ale Y toda lengua confesará, te encargará su gloria, todo día te dolará Adorando tu nombre exaltado será, y su reino anciano de día, no pasará Sobre la tierra tu reinarás, al llano de días cantar Tu gran dignidad Dios destino y más, al llano de días cantar Sobre la tierra tu reinarás, al llano de días cantar Tu gran dignidad Dios destino y más, al llano de días cantar Sobre la tierra tu reinarás, al llano de días cantar Tu gran dignidad Dios destino y más, al llano de días cantar Sobre la tierra tu reinarás, al llano de días cantar Sobre la tierra tu reinarás, tu gran dignidad Dios destino y más, al llano de días cantar Y toda lengua confesará, te encargará su gloria, todo día te dolará Adorando tu nombre exaltado será, y su reino anciano de día, no pasará Sobre la tierra tu reinarás, al llano de días cantar Sobre la tierra tu reinarás, al llano de días cantar Sobre la tierra tu gran dignidad Dios destino y más, al llano de días cantar Aleluya Aleluya, le da palmas al rey hermano en esta mañana Solo a él, solo a él, solo a él, aleluya Él es digno de gloria Y aunque se levante guerra, nosotros estaremos confiados en él, solamente en él El mundo está lleno de agonía, de dolor por todas partes Las noticias del mundo entero están abrumadas de tantas noticias Y no tan alentadoras para la humanidad Almas nucleares se están desplegando El mundo entero está en agonía Es tiempo de reconocer algo Y eso es algo que tenemos que reconocer todos los días de nuestra vida Es que no importa guerra, no importa lo que sea El que tiene la última palabra Es el que creó cielos y tierra Y estamos en las manos de Dios Y en medio de guerra, en medio de angustia En medio de hambre o de desnudez Nosotros estamos en las manos de Dios Y dice la Biblia que aquel que está en sus manos Nada ni nadie le podrá arrebatar Él nunca desemparará a su pueblo En medio de agonía, en medio de circunstancias difíciles Todos en la vida peleamos una guerra Todos estamos tras agonía Todos nosotros podemos ser angustiados por diversas cosas en nuestra vida Pero en medio de ello hermano Hay cuerdas, hay lazos de amor Que vienen desde los cielos Que los tiene Jesús para todos nosotros Y esos lazos de amor Nos levantan, nos sostienen Nos alientan, nos da fuerza, nos da esperanza Alguien se atreve a adorar al Rey en esta hermosa hora Aunque pase el tiempo Nosotros reconocemos que Él siempre cumplirá su propósito en nosotros Él dijo no te dejaré y no te desampararé Y dijo Él voy pues a preparar lugar para todos vosotros Y si me puede yo preparar el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis En la casa de mi Padre Muchas, muchas moradas hay Todos somos bendecidos por el poder de Dios Todos somos bienaventurados por conocer el camino de verdad Y aunque pase el tiempo Aunque pasen los años Aunque nos hagamos viejos Un día nuestro Rey nos levantará su presencia ¿Qué le parece si llena de fe, lleno de fe cantamos este canto? Aunque pase el tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esta es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Vamos a cantar Vamos a cantar la otra parte del canto Vamos a cantar la otra parte del canto Tus palabras Tus palabras Tus palabras me sostendrán Y esta es mi seguridad Los venos están cayendo Hoy 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 temperatures Hoy Como Hoy 1 You coco Me da seguridad de lo que me da Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Señor, gracias Gracias, Señor, porque Allá cuando estábamos unidos en la miseria, Señor Allá nos rescató Y nos dio esperanza viva, Señor Gracias por su amor Gracias por su misericordia Qué mejor palabra, Dios, que darle gracias, Padre Por todas sus bondades Qué mejor palabra que decirle gracias, Señor Porque nos rescató, nos revivió, Señor Jesús ¿Qué le parece si lo decimos todo? Es tu amor que me sostiene El que me El que me Me da seguridad Es tu amor que me El que me El que me da paz El que me da paz El que me da paz Me da seguridad De lo que me da Tú tienes el control Nunca pierdes el control Este amor que me da paz Es tu amor que me sostiene Su amor Su amor nos alienta Aleluya Aleluya Los científicos Dios lo mantiene Dios lo mantiene en su ubicación ¿Cómo es posible que estos planetas Están allá en el espacio? ¿Cómo es posible que nosotros vivimos en este planeta? ¿Cómo es posible que existe todo árbol frutal? ¿Cómo es posible que la luna nace por la noche Y en el día desaparece y el sol renace en la mañana y en la noche desaparece? ¿Cómo es posible que ese universo lleno de su resplendor existe solamente por el poder de Dios? Solamente por la gracia de Dios El infinito poder de Dios Que va más allá que nuestros pensamientos Aleluya Pero ¿Quién le enseñó todo eso? A la luna, a las estrellas Solamente el Rey Y este canto lo declara Vamos a cantarlo todos Oh sí Señor ¿Quién le enseñó Sin subir En la mañana Y dijo al mar Solo puedes llegar hasta aquí ¿Quién le enseñó A la luna A esconderse hasta la noche Y les dueña con sus manos Colocó Yo sé Que mi Cristo vive Oh yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación Y mi alma clara Y mi alma clara Yo sé Que mi Cristo vive El mismo Dios Que creó En el universo Corrió hacia el delito Al cansado Al cansado Y al caído Y esas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Con que estoy Yo sé Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Que mi Cristo vive Que mi Cristo vive Toda su creación Y mi alma clara Y mi alma clara Yo sé Yo sé Que mi Cristo Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive El precio El precio de mi pecado El precio de mi pecado Con su vida fue pagado Pero Él vive Pero Él vive Él vive hoy Y la tumba Y mi alma clara Y mi alma clara Y mi alma clara Y mi alma clara Yo sé Que mi Cristo Él vive Y mi alma clara 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 Cuando lo creemos que Él vive Cuando creemos que Él vive Que todo es por Dios No es por la ciencia No es la madre naturaleza Es la mano de Dios La que sostiene La que permite Toda la cosa Todo está por Dios Aleluya Que en mi iglesia Y a su nombre Gloria y honra sean dadas al Rey